Nuestra gratitud y admiración a todos los docentes de Colombia, a los docentes de nuestras regiones, por todo el amor, la vocación que tienen para con los niños, niñas y adolescentes, para con los jóvenes, las enseñanzas, las vocaciones, los dones, las entregas, por ser verdaderamente inspiradores, porque ustedes, maestros, entregan también el alma, la vida, por dar lo mejor a estos niños, niñas en las aulas de clase y en las instituciones educativas. Queridos docentes, reciban también hoy nuestra admiración, pero de manera especial no se cansen. Continúen con esta tarea de seguir formando nuevas personas, nuevos seres humanos. Invitando a todos los docentes de la ciudad de Uitama para que nos acompañen en esa noche de reconocimiento y de gratitud por la labor que ustedes han hecho después de este tiempo de pandemia y volver a decirles a ustedes, queridos docentes, gracias por entregar su pasión, su vida, su vocación a estos niños, niñas y adolescentes.